Un grupo de al menos 300 deportistas de Petén, Estados Unidos, México, Centroamérica y todo el continente europeo fueron los que participaron en la 32 edición Tretón Hombre Maya 2023. Es la primera vez en la cual venimos en representación de Honduras y hemos dado lo mejor de nosotros. Fue una programación que realmente se dio. La verdad es que es muy buena la experiencia a nivel de ambiente, ambiente deportivo, recreativo, la seguridad, que realmente como todo atleta lo necesitamos. José Saenz se coronó campeón de la edición 32 Tretón Hombre Maya, seguido de Héctor y su hermano Luis Chicag, cuya competencia fue de un kilómetro de natación, 34 de ciclismo y 6 de carrera pedestre, para culminar en la plaza central del Gran Jaguar Tikal. Contentos con la participación de atletas de todo el país, de todo Centroamérica, México, Estados Unidos, dos países de Europa, que vienen a compartir con nosotros este bonito evento, promover el turismo deportivo, generar noticias positivas de nuestro departamento y de Guatemala. Según los organizadores, el objetivo principal es promover el turismo deportivo, generar noticias positivas tanto de Petén y Guatemala. Así mismo mostrar al mundo que el país tiene actividades deportivas de suma importancia y emblemáticas zonas turísticas a visitar. Desde Petén, para Canela Antigua, Rigoberto Escobar.